Yo apoyo a esos marchistas que están fuera de migración. Uno, no es posible que el ministro de Gobierno saque a un compañero de lucha, ex-candidato a diputado por el MAS, que posesione a un pitita. Eso es lo más vergonzoso del ministro de Gobierno. Y si las bases del movimiento al socialismo están en huelga en este momento, de migración pidiendo la destitución, apoyo a las bases. Si el señor Castillo se tiene que ir a su casa, que se vaya a su casa. Porque las bases no van a hacer campaña para que los pititas asuman las instituciones públicas. Eso es lo que los compañeros de base que están protestando nos han hecho llegar en el WhatsApp que es pitita, es de la derecha, viene desde el gobierno de facto trabajando en el CEGI. Y es vergonzoso que el señor Castillo posesione. Nosotros decimos, señor Castillo, tiene 72 horas para destituir a este señor que usted ha posesionado. Si no, vamos a pedir una petición de informe e interpelación de su ministerio porque ya están las bases cansadas del abuso de poder que lamentablemente las bases lo están sufriendo. Nosotros como parlamentarios vamos a defender a las bases. Gracias. 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 Gracias.